¡Tarala! ¡Está quebrado! ¡Pal World! ¿Qué pasa chicos? Ya sabéis que tenemos un objetivo y es llegar a 111 Antes de 100 días, llevamos 47 casi a la mitad Voy a ver si llegamos a 50 Primero vamos a desincubar estos huevos Y ya nos vamos a seguir investigando el centro De la isla, bueno de la isla del mapa Nitewick, vale, lo malo de los huevos Es que siempre salen de nivel 1 Entonces bueno Dear World, tenemos que crear La mixeadora de personajes Y toco toco, vale Hay una cosa que es como La mixeadora de personajes Que creo que ya la puedo fabricar, ¿no? Pals, es esto Me faltan componentes de civilización antigua No sé dónde se consigue eso Supongo que habrá que ir por ahí investigando Así que nada, vamos a seguir investigando Y listo, a ver aquí hace tiempo que no vengo ¿Puedo mejorar esto? Mira Puedes mejorar tu poder de captura ofreciendo estatuas a Linfunk Lo mejoramos, sí Vale, el siguiente me hace falta 15, ok, pues hay que seguir Buscando estatuas de Linfunk Muy bien, nos te transportamos Este nivel 23 Ahora que pienso ya podemos pillarlo, eh ¿Vamos a por ese jefe o qué? ¿De qué tipo es? ¿Intentamos pillar este jefe? El K3 Vamos a intentarlo Vamos a intentar pillar el jefe Bueno, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacerlo al final del episodio Voy a investigar un poco más Así subo de nivel Bueno, en verdad puedo seguir investigando por aquí Que no he investigado nada Voy a investigar a esta isla Voy a investigar a esta isla Me interesa Vamos Me subo aquí Y nos vamos Lambal, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? ¡Eh! Direwall Vale, vamos a capturar al Direwall ese Y... ¿Se capturará? Yo creo que sí, ¿no? ¡Eh! Captúrate, hombre Va, no te hagas el chulo No te hagas el chulo, amigo Bien Se captura ¿Veis? Da mucha experiencia capturar Pokémon Mucha experiencia Pillamos el Linfunk Nice Aerofilos Tengo ahora un ataque nuevo ¡Hola! ¡Qué guapo! Este lo ha aprendido hace poco, ¿no? El Aerofilos ¡Qué chulo! Vale, seguimos Mira Voy a lanzarle un Aerofilos ¡Uh! Nice No me da Soy buenísimo ¿Ya habéis visto? ¡Ay! Me lo he cargado No me lo quería cargar No me lo quería cargar Bueno, no pasa nada Fuak ¿Qué pasa, Fuak? Bien Capturamos al Fuak Para capturar así también rápido Mola, ¿eh? Fino Este se muere El Lambol se muere El Lambol está muy débil Ya tenemos siete Fuaks, ¿eh? A ver, Linfunk Linfunk ¿Qué pasa, Crack? Huye ¿Has visto cómo huye? ¿Qué pasa, Linfunk? No huyas, amigo Mira, Fuaks 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 Ahí ¿Y este por qué no lo puedo capturar? Ah, que no le he hecho daño Fuak, venga No te hagas el remolón Crack Me faltan muy pocos Fuaks Ya Eh, pero ¿qué es meterte, Fuak, tío? Me hace gastar bolas El Fuak, ¿eh? Mira, estos también Les vamos a dar Pero, Fuak ¿Quieres meterte, Fuak? Pesado Fuak, para adentro Vale, pues te mato Vale, me faltan dos Fuaks No, landbols ya tengo muchos No me hacen falta Voy por ahí Destruyendo a todo el mundo, ¿eh? Una cosa espectacular ¿Qué pasa, Crack? Uy, a este me lo cargo A este me lo cargo A ver, a este Linfunk Vente, Linfunk Vente conmigo, Crack Capturando Pequeñas ratas Pequeños ratones ¿Qué pasa, Ruiz Roar? Vamos Para adentro Subimos de nivel Así yo creo ya, ¿eh? Muy bien Vale Kremis ¿Qué pasa, Crack? ¡Ey! Vente conmigo ¡Oh! Uno de fuego El Rudy ese ¡Ay! Me lo he cargado Vale, cativa Nice ¡Eh! ¿Veis? He subido nivel Rapidísimo Nice Cativas ya tenemos muchos ¡Oh! Mamorrest Bien Y aquí hay otro, ¿eh? Direwall La pregunta es ¿Me atacará el Mamorrest Si voy contra los Direwalls? Pregunto A ver Igual no, ¿eh? No, no tiene por qué Va a subir ¿No? El gordo Creo que se enfada ya el gordo Se va a enfadar Se va a enfadar Ahora sí se ha enfadado ¡Oh! ¡Oh! ¡Gordito! ¡Ey! Me he quedado sin esferas azules Bueno Bien, estamos bien Esta zona es súper bonita ¿No? Me siento un auténtico Explorador de la sabana Muy bonito, ¿eh? Es muy bonito Muy bonito todo ¿Qué pasa, crack? ¡Toma! ¡Pam! Reventada que le he pegado Me he pasado, me he pasado Vale, vamos a volver He subido ya un par de niveles Creo ¡Uy! Eh, pues me gusta este Pokémon La verdad Le estoy viendo Le estoy viendo el rollo Capturado Este lo he matado Otro Mamorrest ahí Vale Seguimos Gumshoes Lo capturamos Nice A ver si subimos otro nivel ¿Linfunk? ¿Qué pasa, Linfunk? Se atrapa, se atrapa ¿Y qué le pasa? Está todo loco Vale Avanzamos allí Que hay otro sitio De estos para guardar Y vamos a la base A mejorar A ver si ya podemos subir De nivel la base total, ¿no? ¡Me mola! Los gorditos Me hace mucha gracia Esto de atacar Y reventarlos, ¿eh? Mira, las melpacas Igual ¿Cómo no puedo pillar Un melpaca? Melpaca, melpaca ¿Y este dónde va? Ah, este está muerto Vale, todo bien ¡Pengulet! Vente, crack Vale Está muy bien hecho Todo este rollo Venga, la atrapamos Oh, Zellir Zellarice Muy buena Estoy a tope Con las capturas ¿Habéis visto? ¿Dónde vas, crack? No huyas de mí No huyas de tu papi Vale Todo controlado, ¿no? Capturamos este Capturamos este Pío ese cofre Hambre Estamos muy nice, ¿eh? Estamos muy nice Me gusta Me gusta Me veo gustoso Gustón Ay, no tengo llave Venga, aquí Ringfunk Otro de estos Lo capturo, ¿no? ¡Oh! Un gordo Obeso Un Gengar Nivel 17 ¡Ojo! Ojo que le doy Pal pelo, ¿eh? Al gordito Toma Nada, mejor Mejor ponerme otro, ¿eh? Mejor sacarme A la auténtica bestia Me lo atrapo Al gordito, ¿eh? Le quito muy poco yo, la verdad No sé si merece la pena Ni que le dispare Es medio de fuego Es medio raro el Gengar Este gato El gato Gengar este Está gordo el tío Es una bola Una bola de sebo Un gato gordito Ya está No lo mates No lo mates Uy No lo mates Vale A ver si me lo capturo Greentail Nubecita ¿Cómo nubecita? ¿Se llama nubecita? Ponía nubecita ¿Por qué ponía nubecita? Estoy loco, ¿eh? Estoy absolutamente loco Ponía nubecita, ¿verdad? Gua, qué placer ahora es ir con este que va volando, ¿eh? Me da un gusto y satisfacción Siento el poder Soy una bestia alada Me gusta mucho Vale, vamos por aquí Voy a capturar Mira, voy a gastarme todas las que me quedan ya de De pokebolas Y nos vamos ¿Os parece? Uy, va Le he tirado Literal A ver a ese Uy Le he dado sin querer He hecho mis click He hecho mis click A ver tú Fuera de mi vista Que te doy pa'l pelo Toma Me queda uno, ¿eh? Atrápate Me queda uno pa' tener diez Mira, 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 mira Toma Diez Esa es Diez Aún queda, ¿eh? Para subir de nivel Pero ni tan mal, ¿eh? Mira, por ahí hay un sitio para Para guardar O sea, para teletransportarse también, vamos Oh Una nueva catedra Eh, 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 ¿dónde vas? No he podido, no he podido subir ¿Me tenéis miedo? Deberíais Soy la bestia Desde lejos Desde lejos los snipeo, ¿eh? Mira Pam Pam Soy sniper Los snipeo, ¿eh? Los snipeo Mira, mira, mira Vale, subimos Voy a poner más esta mira en el próximo Para poder volar más Oh Un cofrecito nuevo Me gusta Nice ¿Qué más tenemos por aquí? Otro mamorrest Los mamorrest siempre están al nivel Doscientos, ¿no? O sea, nunca voy a poder atrapar un mamorrest Estamos de acuerdo en eso, ¿no, amigos? Vale Pillamos esto Lo que mola es que Estando encima Subido al bicho Puedes hacer casi todo Esto no se puede Ok, vámonos Vale Pues, oye Buena zona, ¿eh? Nos hemos calzado por aquí Me ha gustado Vamos a casa un poco A hacer más pokeballs Pero estamos investigando bien Por aquí, ¿eh? Me gusta Vamos bien Ahora veremos Porque hemos subido de nivel No me he fijado Y podemos hacer cositas Eh... A ver Ti, ti, ti Todo bien Algo más que hay que dejar por aquí La carne y tal No sé dónde dejarla O sea... A ver La carne anda a la nevera Supongo, ¿no? Digo yo Y esto, no sé Voy a coger unas pocas Ahí está Vale Esto por aquí Y el huevo ese que tengo ¿Qué hacemos? Lo dejo por aquí Y por aquí ¡Perfecto! ¡Listo! Vale ¿Quién hemos capturado? Recopilatorio Este... ¡Jefe minero! Una bestia Picadora Me gusta Aumenta la eficiencia de minería Del jugador En 25% ¡Ah! Me lo da a mí, ¿no? Me la da a mí La minería Vale, vale Entonces no es para tanto Diligencia ¿Esto qué es? Velocidad de trabajo Más 20 Bueno Pues mejor que este Cambia Perfecto ¿Qué más tenemos? Aislante ¿Esto qué es? Reduce el daño No Diligencia Este también está bien Pero solo hace agua Y no mucha Vale, esto es nada, ¿no? Cobardía Líder talador Nada Algo más que nos interese por aquí No Corredor Aumenta la velocidad de movimiento Ya, pero si está al nivel No me merece la pena El otro está mucho más nivel Vale Pues ya está Bien Hemos subido el nivel Vamos a investigar ¿Qué nos han dado? ¡Oh! Linterna Podemos hacerla Pero nos falta componente de civilización antigua ¿Dónde se consigue eso, tío? ¿Dónde se consigue eso? Tenemos tres solo ¿Dónde se consigue? ¡Qué rabia! Bueno Seguimos con la tecnología A ver qué más tenemos ¡Cama de pal blandita! Podemos Set de espejos Paquete de flores No Armadura de metal Armadura hecha de metal Yelmo de metal Guantes de galeclaw Este me interesa Porque este es volador Vale Vamos a empezar haciendo La armadura de metal Y el yelmo de metal Y luego la cama blandita Vale A ver Estas cosas ¿Dónde se hacen? ¿Se hacen aquí? No Estas son solo armas Vale Se hará aquí ¿No? Yelmo de metal O sea, esto El de metal ¿Dónde es? Armadura de metal Esta Vale, entiendo que es muy buena merca ¿No? Esta armadura Entiendo que es muy buena merca Esa armadura Que alguien venga a hacerla Tú, crack Ven Haz la armadura Ahí Ponte a trabajar Ponte a trabajar Como una bestia A trabajar Como una bestia Vale Necesitamos también gente Que nos haga más Cosas de estas Ocho No, no Necesito más Pues hazme de estas Hazme de estas De estas Vale ¿Quién me lo hace? Que alguien me lo haga ¿Este me lo hace? No Que alguien me lo haga Dejaos de hacer el macaco Tú, Linfunk No lo puedo coger a ese Linfunk Este, este Ven, chaval Descansando Uf ¿Qué está haciendo este? Levantar No, no, no Vente conmigo, crack Tengo una misión para ti Haz esto Es que son un poco vagos, eh O sea A ver Que esto se hace muy rápido Pero Que alguien venga y lo haga, ¿no? Alguien podría venir a hacerlo Vale Y también puedo hacer La cama blandita de pal Para mejorar Para mejorar Vale Me falta tela Hay que hacer tela Tela Iniciar producción ¿Quién la hace? Vale Si consigo siete de tela Así rapidito Le puedo hacer ya la cama de pal Y subo de nivel la base Y puedo añadir otro pal Podré poner otro trabajador Porque los que tenemos Son unos vagos ¿Cómo consigo que trabajen más? Es que son unas malditas vagas Todos son ratas vagueras Vaguitas, eh Son unos buenos vagos Vale La tela ya la tenemos Nice Creo que ya está, ¿no? Cama blandita de pal, eh Flipa Va a haber un pal muy cómodo Vale, creo que ya está Y aquí Cama de pal blandita Vale Uh, qué guapo Está acolchada A ver, ¿dónde se la hacemos? Al rey Se la voy a hacer aquí Aquí los VIP Los de la zona VIP Aquí Zona VIP Finito Ah Que tarda 10 horas en hacerse ¿Puede venir alguien a ayudarme? Ratones ¿Queréis venir? Están viniendo Están viniendo Penkin viene cuando quiere Cuando le apetece O sea, a veces viene A veces no viene Según le apetece Muy bien Es que una cosa es trabajar Rollo Construir cosas Y otra cosa es trabajo manual Creo que es diferente Tengo que fijar un poco más en eso Vale, perfecto Ahora hay quien dormir ahí Al que le apetezca, ¿no? Bien Construir cama Ah, que tengo que hacer dos Ah Necesito más tela Jolín Venga ¿Y por qué no está haciendo nadie la armadura? Escúchame Linfunk, tío Ya basta, ¿no? Linfunk Ya basta, ¿eh? A trabajar Ahí Y el otro también Tú Sal de ahí Fuera A trabajar Ahí Venga El tío se va a sembrar, ¿eh? El tío se va a sembrar Y me deja a mí Tejiendo telas ¿Te da ratón? Buena ratita, ¿eh? Buena ratita Bueno, no pasa nada Hago yo las telas Me hago la cama Y ya subo de nivel, ¿eh? Not bad Nice Pero quieres fabricarme la armadura de metal Que quiero estar chetado Vale, 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 vale Telita lista, ¿eh? Creo que ya puedo hacer la otra cama Vale, sí Me falta uno Venga Y ya que estamos Voy a dejar haciendo más Ahora dejaré haciendo más Para En cualquier momento Que vengan y lo hagan, ¿no? Para otro día ¿Cuántas puedo hacer? Max Igual, Max no Pero 25, venga Venga Esto, hazlo, tío Linfunk Deja de descansar ya, tío Descansan demasiado estos pals Son unos vagos Vale, a ver Otra camita aquí Perfecto ¿Venís a construir conmigo? ¿Qué, ratones? Que quiero subir de nivel Y así podré ir a enfrentarme Al bicho ese monstruoso final Venga, Penking Dale caña Listo Penking mola, ¿eh? Debería conseguir más Penking De hecho, sabemos dónde están Podríamos ir a conseguir más Pero bueno Estamos bien Vale, ahora tendremos 14 camas Muy guay Muy guay Todo listo Nice Lo tenemos Ahora sí Podemos mejorar Podemos mejorar La base Construir fábrica de producción En cadena de esferas ¿Qué? Y construir dinamo ¿Qué es todo eso? A ver Revolver ¿Qué es lo de producción en cadena? ¿Qué es lo de producción en cadena? No me lo creo Voy a necesitar mucho metal Tera Tera Esfera Wow Dinamo Los pals de la base Podrán acumular energía en él Y utilizar las instalaciones Que empleen electricidad Wow Esto está muy avanzado Para mí, eh Chicos Vamos a ver Cómo están los de la otra base ¿Crees que está aquí bien hecha la base? ¿O deberíamos hacernos otra? Mira, parece que han picado Han picado, ¿no? Han picado un poquito Han picado un poquito Muy bien Buen trabajo, crack Me gusta Bien hecho Buen trabajo Hay que picar, hay que picar Ahí está Y luego nos hace falta Ya has visto lo que nos hace falta Una barbaridad de cosas, eh Muchas, muchas, muchas cosas Nos hacen falta Madre mía Me voy a llenar ahora Me lleno Me debería aumentar el almacenaje En vez de aumentarme todo el rato La estamina No sé Vale Seguimos picando aquí Nice Estos están bien No tienen hambre ni nada, ¿no? Están tranquilos Están aquí minando Como auténticos superhéroes Es que la verdad es que En este juego hay que currar mucho, eh Pero, por ejemplo La diferencia del Lego Fornite Iba todo más lento Aquí como que va más rápido Porque los pads son listos Y trabajan bien En el Lego Fornite Me da la sensación De que los aldeanos Serían un poco lerdos Y no trabajaban muy bien Eran un poco retard Pero aquí A tope máquina ¿Habéis visto? Muy bien Estoy picando a full, eh Muy bien No me he fijado Si en la caja había La verdad Pero bueno Con todo lo que tengo ya Me vuelvo Tengo mil de pesos O sea, una auténtica barbaridad Vale Vamos a volver a casa Y lo dejamos allí Se ha hecho de noche Tenemos que ir a por el malo De ese nivel 24 A ver Listo Perfecto Esto habrá que hacer más Digo yo, ¿no? ¡Dios! A producir Venga No sé de qué sirve eso Pero bueno Max Perfecto Y esto Venga, a producir ¿Cuánto puedo producir ahora de esto? A ver Max Pues 12, venga 12 Bueno, aquí tengo mucho Que no había recogido ¿Veis? Y aquí supongo que madre Ah, no, mira la piedra La piedra la han debido transportar, ¿eh? Porque está aquí Está aquí la piedra Bien Pues todo bien, ¿no? Bastante bien Bastante bien Lo tenemos todo bastante bien Voy a hacer un episodio Fuera de cámaras Organizando todas las cajas Otra vez, creo Porque tengo un poco de desorden Voy a dormir Y en el siguiente episodio, chicos Iremos a por el malo De nivel 24 Quipotequén No podemos hacerlo Like, like, like Suscribiros Y mañana más Puedes mejorar los parámetros De tu personaje Ah, vale Decidme que mejoro Porque no sé qué mejorar La vida La carga Me da Bueno Sigo haciendo energía La vida, yo creo Voy a full vida ahora Quiero tener más vida Ahí, a tope Así Costará más que me maten, ¿no? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos!